Les quiero decir que hermoso es el Perú, que hermosa es mi tierra, las costumbres sobre todo de mi querido Guaraz Y si hablamos de Guaraz y la música vernacular, estamos hablando de nuestra querida, yo soy fan de ella Lisette Lázaro, una mujer guerrera y emprendedora que luchó por cumplir sus sueños como cantante vernacular Les cuento y a todos ustedes también, te cuento Pamela, que Lisette se inició desde los 15 años con el tema Cuando un amor se va, que bonito, que causó furor en todo el Perú, Pamela Así es Carlonchito, ese fue el despegue al estrellato vernacular que conquistó a miles de sus fans con su voz, su melodiosa voz Y también conquistó a muchos con su sazón en la Guaracina y sus sabores, un restaurante tradicional con exquisitos fondajes de Guaraz Me encantó, muy linda tu historia Este sábado 11, para hacerles la invitación correspondiente, que este sábado 11 los invito al Estadio Musga a celebrar mis 17 años de carrera artística Vengo cantando desde mis 15 años, natural de la ciudad de Guaraz, el departamento de Ancas Por supuesto, ¿quién nos ha identificado con las letras de sus canciones como En su soledad, La mala noticia? ¡Ámame por favor! ¡Eso! Yo creo que desde esa tierra linda de Guaraz, ese cielo imponente Tenemos que conocer más de tu historia Claro que sí, por supuesto, vamos a conocer un poquito más de la historia de Lisette Lázaro ¡Vamos, vamos, vamos! Detrás de cada melodía hay una historia de sacrificio y constancia Para Lisette Lázaro, el camino hacia el éxito, más que un esfuerzo, es una pasión ¿Quién me manda a enamorarme otra vez? A sufrir como ayer ¿Cómo empieza su camino musical, la cariñosita del folclor? Bueno, yo inicio a mis 15 años, ha sido un arduo camino lleno de esfuerzo Y ya puedo sacar adelante mi carrera musical Usualmente, ¿de qué hablas en tus canciones? Del desamor, del desamor de la vida real, de la vida cotidiana que uno viene pasando A veces uno pues se enamora, nos traiciona, ¿no? Hay una nueva canción en Soledad, cuéntanos sobre este tema Sí, este tema está gustando bastante, en verdad tenemos más de un millón y medio de vistas La gente lo ha aceptado bastante bien Bueno, habla del desamor, ¿no? ¿Quién me manda a enamorar, no? Otra vez ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda a enamorar para sufrir otra vez? Pero yo quiero contarles que la cariñosita del folclor está de aniversario por sus 17 años de carrera artística ¿Qué estás planeando para esta importante fecha? Algo espectacular, dúoce, impactante para todo el público como se merecen Y este evento se dará a partir del mediodía con una gastronomía espectacular Toda nuestra gastronomía de Ancash se viene al Estadio Musga ¿Dónde está el Estadio Musga? Dirán por ahí otros que de repente no conocen Está en la avenida Trapiche Segunda de Pro, mis amores Y la entrada es totalmente gratis hasta las 8 de la noche Así que ya saben, mis amores, los espero para celebrar juntos mis 17 años de carrera artística ¡Qué linda todo lo que acabamos de ver! Y acá tenemos a la protagonista, la cariñosita del folclor Que con todas sus canciones ha cautivado a miles de peruanos Y este 11, chicos, escuchen, este 11 de mayo celebra sus 17 años de vida artística Y cuéntanos por favor a todo tu público ¿Qué vamos a encontrar? ¡Qué sorpresa le vas a dar! A partir del mediodía, mi Pamelita, nuestra gastronomía Ancashina En el Estadio Musga, ¿dónde queda el Estadio Musga, Luis Lázaro? En la avenida Trapiche Segunda de Pro Las entradas son gratis hasta las 8 de la noche, 2 horas y media Cantando mis compañeros artistas, Chinito Delante, Iván Aventura Y muchos artistas más, antesala el Día de la Madre, ya lo saben 17 años de carrera artística O sea, va a ser una fiesta de rompe y raja a todo meter Como tiene que ser, como una verdadera Ancashina que somos Ahí vamos a bailar ¡Buenísimo, chicos! ¿Sabes qué? Yo me muero por presentar a la cariñosita del sabor La cariñosita del amor Lisec Lázaro Este sábado, 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 sábado Y nos vamos con su canción En soledad ¡Bravo! ¡Buenísimo, chicos! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡A sufrir como ayer! ¿Quién se no es el corazón? ¿Quién no es carneta del dolor? Comprenderás que en el amor hay que aprender, también ganar Comprenderás, ya lo verás, que yo nacido para vivir en soledad ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Tú bailar! ¡La Santorita Codiciada! ¡17 años de historia! ¡A toda la gente que le aplaza el arma! ¡Huáscarón! ¡Para las orgullosas marasinas! ¡Eso! ¡Mis grandes amigas! ¡Chavín de Wanda! ¡Las hermanas que las han firmado!